Messi para su selección. ¿Quién será más determinante para su selección este viernes en los cuartos? ¿Leonel Messi o Neymar? Precisamente. Hércules Gómez, ¿quién de estos dos será más determinante? Primero, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo pintaste a Brasil? O sea, Penta. Claro. Y luego con Argentina buscando su pase semifinal. Y no es un hecho, ¿no? ¿Viste cómo lo pintaste? Con los dos. ¿No dijiste que dos copas del mundo, mejor jugador del mundo, etcétera? Muy polémicas esas copas del mundo. Digo, Pele ganó una, pero yo se la acredito más a Garrincha. O sea, ganó una de las que ganó, me refiero. Una de las tres que ganó. A eso me refiero. A ver, ¿quién va a ser más determinante? ¿Quién va a ser? No lo sé. ¿Quién debe ser más determinante para su equipo? Messi. Debe. Debería de obligación. Yo no veo un panorama, no veo una escena donde Messi no es determinante y avance Argentina. Sí veo. Pues en la final de la Copa América el determinante fue Neymar. Sí veo una escena donde Neymar no puede ser determinante y sí avanza Brasil. Ok, ok. No lo veo para Argentina. O sea, Messi tiene que ser el determinante. Y hablando de esa Copa América, ¿de qué hablas? Sí. Los trece goles que anotaron, nueve del pie de Messi. Goles y asistencias. Nueve veces. Que se las tenía que componer las asistencias, Lautaro. O sea, era el jugador más determinante de esa Copa y de la selección argentina. Hablamos de doblar las manos en el tiro libre. En esta Copa del Mundo, tres goles. Debe tener como unas ocho asistencias. Nueve jugadores tienen tres goles en esta Copa del Mundo. Perfecto. Y debe tener una combinación de goles. Gonzalo Ramos en 70 minutos metió tres goles. Pero no los tiene porque no es contundente esta Argentina. Lo que falló Martínez en el último partido. Lo que fallaron contra Rabia Saldita. A ver, sí entiendo el ángulo por donde lo quieres llevar. Porque si hay una virtud de este Brasil es que no es Neymar dependiente. Y eso es una virtud, ¿eh? Sí. No es Neymar dependiente. Sí. Mientras que, y se vuelve predecible, y quizá también por eso cuesta trabajo, le cuesta trabajo a la selección argentina, es los diez restantes o los nueve de campo tratan de buscar a Messi. O sea, yo sí veo una correlación de que el equipo que menos corre es Argentina. Gracias a Messi. Sí. Corren nueve kilómetros por hora. El que menos corre. Sí, el equipo que menos corre en este Mundial es Argentina. Sí veo que es en gran parte por Messi, pero también veo que por Messi ganan partidos. Ah, caray, pues, pues contra Polonia había fallado un penal, ya contra Rabia Saudita no ganaron. ¿Hizo gol? ¿Hizo gol, Pietra? ¿Contra Rabia Saudita, dices tú? No, no, no. Sí, hizo gol, pero no. También contra Polonia. Falló un penal, ¿no? Y también contra México hizo gol. Ah, ok, ok, ok. Pero en ese partido no fue el más determinante contra Polonia. Fueron otros, tuvieron que sacar el pecho. Don Jorge Pietrasanta, yo ya sé qué va a decir usted. Estaba revisando la lista de los que llevan tres goles y no veo a CR7, pero sí está. De hecho, él le ha metido tres veces la pelota. No la han contabilizado dos. Bueno, vamos con Messi. ¿Quién va a ser más determinante? Neymar o Messi para su selección? Messi. Messi. Messi es más determinante, no es que va a ser. Ha sido, es y será. Contra Polonia, ¿no? Contra Rabia Saudita, tampoco. Contra se esté en la selección argentina, es el jugador más determinante que pueda tener una selección en la actualidad. Lionel Messi. Eso es un hecho. Ok, entonces. Neymar. Brasil no. No, 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 no es Neymar. Pero eso es bueno. No, y le agradece Tite y toda la selección brasileña que no sean dependientes de Neymar. Claro. Porque si no, se los lleva el carambas. ¿Cómo? Porque nunca sabemos cómo va a aparecer Neymar. Bueno, Neymar le rescató al Barcelona y no Messi una serie de Champions contra el PSG, ¿verdad? Cuando se tiene que echar a su selección o a su equipo al hombro, falla. El PSG se lo echa encima. En un alto porcentaje. Neymar y Mbappé. Falla. No, Messi. No, seamos honestos y argumentemos. Por eso yo siempre lo comento. En momentos importantes falla Neymar y Messi. Y en todos los momentos de presión, Messi no aparece. La Copa América que tuvo los llevó de la mano hasta la final y en la final aparecieron otros, pero porque hubo trabajo de conjunto. Y en los últimos siete años en Champions donde ha estado Messi. Para ganar su partido, pero sigue siendo Messi dependiente al 100. Pero es que sacamos Copas América, sacamos Champions. ¿Son argumentos? ¿Son argumentos? Es un tipo que desaparece. Es un tipo que de la presión desaparece. A ver, dice Neymar o Messi, ¿cuál será más determinante en cuartos de final de la Copa del Mundo 2022? En los cuartos de final. Ok. Sin duda, no hay otro jugador más determinante que Messi. Para su selección. No hay otro. Pero tú dices que Holanda va a ganar. No hay otro, pero es otra cosa. Entonces no va a ser determinante. No tiene nada que ver. ¿Va a ser determinante o no? ¿Cuál es el más determinante? A ver, por ejemplo, Cristiano ya estuvo en la banca. Sí. Ajá. ¿Y cómo le fue a Portugal? ¿Cuándo se levantó Cristiano? No, pero ¿cómo le fue a Portugal? Pues se motivó más. Se motivó más. Neymar ya estuvo fuera de la cancha. ¿Y cómo le fue a Brasil? Bien, bien. Bien, bien. Pero eso es bueno. No, no, no. No son dependientes de Neymar. Por ejemplo, Brasil ya perdió en la... Contra Camerón. Contra Camerón. ¿No? Bueno. Pero Neymar... Neymar le rescató una eliminatoria a Messi en un Barça PSG. Neymar regresa el partido contra Corea del Sur. Ajá. Sí. Neymar siempre va a ser determinante. Cristiano siempre va a ser determinante. Pero no son dependientes de... No, no, no. No hay ningún jugador más determinante, Álvaro, en todo, que Messi. Pues no, Paco, no fue determinante contra la resultita. O sea, el mismo Richarlison fue más determinante para Brasil. Claro. Richarlison ha sido más. Que Neymar lo ha sido. Richarlison lo ha sido más. Sí. Paquetá lo ha sido muy bien. Casemiro lo ha hecho, por supuesto. Pero a ver... O sea, das la razón. No es... A ver, yo... No, lo que te digo es... Messi sí depende de... O sea, de Argentina sí depende. Messi ha anotado... Es Messi dependiente. Tres de los cuatro partidos. Sí. Y el partido que no anotó dio asistencia. Ok. Y perdió... Y no le dio la victoria contra la Aves Saudita, ¿no? Bueno, es no... Y no fue el determinante contra Polonia. De que pierden no es culpa de Messi. O sea, sí es equipo. Pero si ganan, sí es por él. No, pero estás preguntando quién es determinante. Ah, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Retomemos. ¿Cuál es la pregunta de la producción? ¿Quién es más determinante para su selección? Messi sí es más determinante para Argentina, porque son Messi dependientes. Entre Neymar y Messi no hay comparación. Ok. Messi es mucho más determinante. Ya lo decía Pietro. Y eso... Que cualquier otro jugador en su selección. Entre Neymar y Messi, con mayor razón. Messi es mucho más determinante para Argentina que Neymar para Brasil. Lo cual no es bueno, necesariamente. No. No pasó con Aves Saudita. Depende de cómo lo quieras manejar. Porque yo te voy a decir, contra Australia el partido de Messi es de 10 puntos. Sin duda. Contra Australia el partido es 10 puntos. No solo por el gol. El gol es lo de menos. ¡Pues es Australia también! ¡Qué gracia Dios! Australia que... Australia que jugó octavos de final. Que casi le saca el partido. Octavos de final. Ahora, hace el gol. Apretó. Corrió. Apretó. ¿Qué pasó? Metió. Apretó. Quitó balones. No, no, no. Es espectacular lo que hace Messi. Es espectacular. Hay una jugada en la banda que va y se encara con un jugador de Australia. Se empujan. Eso le transmite. Le llena al jugador, al compañero. ¿Y luego arrancó? No, no, no. No, no, no. Como contra el pitbull medel. Se le quiso poner al pitbull medel y el pitbull medel nada más lo volteó a ver y Messi. Messi no tiene miedo. Messi no tiene miedo. Tres pasos de gol. Es un extraordinario futbolista y es determinante para su selección. Mañana va a ser vital. ¿Pero va a perder? Mañana va a ser vital. ¿Cómo se ve? ¿Tu pronóstico fue Holanda? Ah, no, no, no. Pero yo no digo que vaya a perder. ¿Por qué tu pronóstico es Holanda? Es un análisis y dentro del análisis yo hago un pronóstico porque me lo piden. Pero no quiere decir que sea concluyente. Ey, ¿va a perder Argentina? No lo sé. Ok. Yo creo que tiene más argumentos. Tu pronóstico también fue Países Bajos. Pero que yo diga que pierda a Argentina no significa que Messi no es más determinante que Neymar. ¿Son codependientes a Messi? Sí. ¿Qué es la pregunta? Y no es bueno. Porque la estás cambiando. ¿Estás moviendo el arco? Es la flexibilidad táctica de la mesa. ¿Es más determinante para Argentina? Pues en las finales, los partidos de presión, no, como tampoco lo era para el Barcelona. No, no, no. Para el partido en cuartos. Una final nada más. Para el partido en cuartos. Para el partido en cuartos. Pues no va a ser determinante para nosotros tres que hemos estado Países Bajos. Entre Neymar y Messi. Entre Neymar o Messi, Messi. Ok. No necesitan tanto a Neymar. Y eso es bueno. No es que no lo necesiten. Entonces, ¿quién es más determinante? Son codependientes. No, pero la pregunta. La pregunta es si a Neymar no es más determinante. Sí, sí. Así es. Póganme quién es la codependencia, que no es buena. La codependencia emocional y futbolística. ¿Quién es más? Para mí, Neymar no es, Brasil no es dependiente, ni necesariamente determinante. No es determinante. Pero Messi, para Argentina, porque le tratan de dar todos los balones. Pero no siempre es determinante. No, son codependientes. Determinante es otra cosa. Contra Arabia Saudita no fue determinante. Contra Polonia fue determinante. Bueno, ¿quién depende más de su figura? Sí, Argentina dependen. Pero eso es malo. Bueno, no, pero... Aunque para mí ha estado mucho mejor Macalice de De Paul. La siguiente pregunta es, ¿es bueno o es malo? Para mí ha sido. ¿Quién depende más de su figura? Mucho mejores. Porque Argentina depende no solamente de lo futbolístico. Depende de lo emocional, de lo emotivo. ¡Ah! Ahí está. ¿Ahí está qué? Ahí está. En lo emotivo y en lo emocional. ¿Te acabas de dar cuenta? No, claro. Tú te acabas de dar cuenta, Pablo. Emocionalmente son codependientes de Messi. No te has movido mucho porque Messi lleva tres goles y Mapea lleva cinco y hay otros ocho jugadores con tres goles. Ajá. ¿Cuántos goles lleva Neymar? Neymar estuvo lesionado. ¿Cuántos goles lleva Neymar? Ahí está. Ahí está. Menos que Messi. Bueno. Ajá. Ok. Gracias. Ok. Pero no, eso no es malo. ¿Cuántos goles lleva Cristiano? Ha metido tres veces la pelota. No, ¿cuántos goles lleva? Oficialmente uno. Pero ha metido tres veces el balón. Ahora, ahora, dime una cosa, Pietra. No, yo cheque la lista y no lo encontraba. Dime una cosa. No, es nerviosa. Después de los nueve que tienen tres, pues larga. Es que hay uno de cinco y luego hay menos con tres. Ahí vi a Messi. Ahora, ¿quién ha jugado mejor, Brasil o Argentina? ¿Quién ha jugado mejor, Brasil? Gracias. Todo. ¿Y eso qué? ¿No? Entonces, no porque Messi sea más codependiente de Argentina de Messi, quiere decir que Argentina sea mejor. Al contrario. Porque si van a depender de momentos importantes... Jugando mejor, Brasil ya perdió también un partido. No, cool down. Brasil ya perdió también un partido. Ya un partido de regalo ya. Lo perdió con Camerún. Sí, gracias. Ganen. Lo perdió. ¿Y qué? ¿Y por eso dejó de ser fuerte y sólido? ¿Quién te dijo que Argentina no le dijo a Arabia? Ganen. A partir del segundo juego no nos va a hacer ni cosquillas México y nos vamos. Pero, Álvaro... Eso no lo supimos hasta después del partido contra México, Pietra. Es que no se trata de ver quién tiene la razón entre nosotros. No, para él sí. Es que es lo de menos. Para él sí se trata de ver quién tiene la razón. Es importante dar un punto de vista. Yo no tengo la razón. No, Álvaro, pero es importante dar un punto de vista tomando en cuenta los partidos. Son partidos importantísimos, interesantísimos. Cuatro grandes rivales. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Cuatro grandes rivales. Ah, perdón. Disculpen. La producción sí puso cuál depende más de su figura. Sí la puso quién es más de codependiente. Es lo mismo. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Pero no está bien. Eso no quiere decir que esté bien. Ahora, el tema aquí es que no juegan Messi contra... Escoge a un jugador de Holanda. No es Messi contra un jugador de Holanda o contra Holanda. Es Argentina contra Holanda. Mira algo. Es Brasil contra Croacia. Ese no es gol. No, en el anterior sí lo viste. Y en ese sentido, Messi... Ahí había falta, ¿viste? Sujetaron al portero. ¡Había falta! ¡Había falta, Paco! En ese gol contra Australia había falta. ¡No, qué increíble! ¡Clasificación espuria! ¿Sabes dónde concuerdo? Estoy de acuerdo contigo. Ajá. De esa codependencia que tiene Messi y Argentina. Lo vemos en el primer gol que anota Messi. Ajá. Es un rebote que le rebota el balón a Otamendi. Otamendi porque ve que Messi va llegando. Sí. Se queda parado. O sea, no quiere ni moverse. Bevinices. Tú, porque sabe que Messi puede resolver. Y lo hizo. O sea, está mal, puede ser. Efectivo, sí lo es. Ok. Bueno, yo lo que creo que en todo caso no hay ningún equipo... Es lógico. A ver, Messi es... Messi no puede con la presión. Y a Cristiano le pasa... Se muere con la presión. Y a Cristiano le pasa en Portugal nada más que lo han manejado diferente. Porque Messi atraviesa un mejor momento que Cristiano. Mucho mejor. Messi llegó mejor al Mundial que Cristiano. Entonces, prescinden de Cristiano... Porque le hicieron toda una campaña en Manchester United. Pobre Cristiano. Y lo dejan en la banca. A Messi no lo van a dejar en la banca. A Messi es imposible. Te voy a decir por qué. Ah, no ha hecho el baile Hércules. Porque Messi juega en un nivel que hoy no tiene Cristiano. ¿Y Neymar? Ahora, entre Neymar... No, Neymar es diferente, es mucho más joven, está en otro momento. ¿Quién te preocupa más? Pero viene una lesión. Viene de una lesión. No, yo creo que hoy Messi tiene un papel relevante en Argentina en todo. Ajá. En todo. Messi, su presencia motiva al compañero. O sea, el aliciente para los jugadores argentinos es... Pero luego Messi no se motiva por ellos. ...de decir, quiero ser campeón del mundo por Messi. La afición está con Messi. O sea, y un todo en un Mundial... Dime si no pesa. ¿A poco no les pesó a los australianos la presión del público? Corean el nombre de Messi. Tú empujas o tocas a Messi y va de Paul sobre ti. Y van los compañeros a presionarte. Eso, eso lo genera Messi. Nadie más. Nadie más. Que vaya, que le garantice el título a... Croacia, confíense de Neymar. Déjame terminar el comentario. Confíense de Neymar. Que le garantice el título a Argentina, esto que estoy mencionando, no. Paco, Gabriel. Pero suma, suma. Paco, Gabriel, ¿tú te confías de Neymar? No, hombre, son jugadoras. ¿Cómo te vas a confiar de Neymar? ¿Tú te confías de Neymar? Son jugadoras. ¿De que va a sacar adelante el partido? No, no, en un 1-1, en la cancha. No, claro que no. Pero es más, mucho más lo que puede hacer Messi y lo que ha hecho... Perdón, con el PSG, quien se carga el equipo de Neymar y Mbappé. A lo que Neymar ha hecho con su selección. Decía uno de tus grandes pensadores del fútbol, Valdano. Cuando Messi camina en el campo, es porque está pensando. Y a ti te encantan los choros valdanistas. Aguas. No, no, no. La verdad es que no. Me gusta la dinámica de lo impensable. La pelota no se mancha. Pregunta, pregunta. En lo que va... Son de esas retóricas que haces... No, no, es una pregunta para ti. Contesta. La era de Messi, ¿quién ha fallado más? Messi para Argentina o sus compañeros, los argentinos a Messi. Messi para Argentina. En aquella final, toda la culpa es en aquella final. Messi estaba de frente a Neuer. Messi estaba de frente a Neuer. Higuaín y del Kun Agüero. Messi estaba de frente a Neuer y tomó también las suyas y la falló. Messi estaba de frente a Neuer y tomó también las suyas y la falló.